Hola, soy Fantasías, Marce la mejor amiga de todos. Hoy conoceremos la Moringa oleifera, también conocida como árbol de la vida, entre otros nombres más. La Moringa es considerada un antibiótico natural, es una planta con múltiples usos y beneficios medicinales. El árbol de la Moringa, también conocido como árbol de vida, es originario de la India, donde se ha utilizado tradicionalmente con fines medicinales desde la antigüedad. Ya que se trata de un árbol con un gran potencial nutritivo, repleto de vitaminas, minerales y múltiples beneficios para nuestro organismo. La mayoría de sus partes, incluidas hojas, corteza, vainas y raíces, se utilizan como alimentos que nos aportan proteínas, calcio, vitamina C, potasio, pocas grasas y cero colesterol. Las hojas de Moringa, ricas en vitamina C y otros antioxidantes, tienen un sabor picante similar a la del rábano y se utilizan tanto en guisos como en ensaladas. También se encuentran las hojas de Moringa trituradas en cápsulas o en polvo, para tomar como suplemento o bien añadirlas a batidos verdes, salsas y otras recetas. La Moringa contiene antioxidantes que gracias al contenido en ácido clorogénico, la Moringa aporta una cantidad de antioxidantes muy elevado. ¿Cuáles son sus beneficios de consumir la Moringa? La Moringa tiene muchos beneficios y sus usos grandes de la salud y la belleza, hasta ayudar a prevenir y curar enfermedades, como por ejemplo proteger y nutrir la piel y el cabello. El aceite de semilla de Moringa es beneficioso para proteger el cabello contra las radicales libres y mantener limpio y saludable. La Moringa también contiene proteínas, lo que significa que es útil para proteger las células de la piel de daño, ya que también contiene elementos hidratantes y desintoxicantes que potencia la piel y el cabello. La Moringa puede tratar un edema. El edema es una afección dolorosa en la que se acumulan líquidos en tejidos específicos del cuerpo. Las propiedades antiinflamatorias de la Moringa pueden ser efectivas para prevenir el desarrollo de edemas. Protegiendo el hígado con la Moringa. La Moringa parece proteger el hígado contra el daño causado por los fármacos antituberculosos y puede acelerar su proceso de reparación. Previene y trata el cáncer. Los extractos de la Moringa contienen propiedades que podrían ayudar a prevenir el desarrollo del cáncer, ya que también contiene niacimicina que es un compuesto que suprime el desarrollo de las células cancerosas. La Moringa hace que los huesos sean más sanos. La Moringa también contiene calcio y fósforo que ayuda a mantener los huesos sanos y fuertes. Ya que sus propiedades antiinflamatorias, el extracto de Moringa podría ayudar a tratar afecciones como la artritis y también puede curar huesos dañados. La Moringa ayuda a tratar los trastornos del estado de ánimo. La Moringa es útil para tratar la depresión, la ansiedad y la fatiga. Protegiendo el sistema cardiovascular. Los antioxidantes poderosos que se encuentran en el extracto de Moringa podrían ayudar a prevenir el daño cardíaco. Y también se ha demostrado que mantiene el corazón saludable. ¿Cómo tratar la diabetes con la Moringa? La Moringa ayuda a reducir la cantidad de glucosa en la sangre, así como el azúcar y las proteínas en la orina. Esto mejora los niveles de hemoglobina y el contenido total de proteínas en las personas. Protegiendo contra los trastornos renales. Las personas pueden ser menos propensas a desarrollar cálculos en los riñones. La vejiga o el útero al consumir el extracto de Moringa contiene altos niveles de antioxidantes que pueden ayudar a los niveles de toxicidad en los riñones. ¿Cómo reducir la presión arterial alta? La Moringa contiene isotiosinato y niaciminina compuestos que ayudan a detener el engrosamiento de las arterias, lo que pueden hacer que la presión arterial aumente. Mejorando la salud de los ojos. La Moringa contiene propiedades que mejoran la vista. Gracias a sus altos niveles de antioxidantes, la Moringa puede detener la dilatación de los vasos de la retina. Previniendo el engrosamiento de las membranas capilares. Exhibir las disfunciones de la retina. ¿Cómo tratar la enfermedad de la anemia? La Moringa ayuda al cuerpo de una persona a absorber más hierro, aumentando así su conteo de glóbulo rojo. Recomendaciones del uso de la Moringa. Si estás considerando el uso de esta semilla llamada Moringa, te recomendamos primero consultarlo con un médico. La Moringa puede afectar la fertilidad y por lo tanto no se recomienda para mujeres embarazadas. La semilla Moringa es muy importante no tomarla con otros medicamentos, ya que es muy eficaz para todas las enfermedades ya mencionadas. Esta semilla la pueden encontrar en algunas hierberías. Su consumo es tomando una en la mañana y una en la noche antes de cada alimento. Yo soy Fantasías Marce y les agradezco su visita a este video, ya que si les ha gustado o les ha servido de mucha ayuda, solo les pido que me regalen sus deditos arriba, se suscriben y toquen la campanita roja para así no perderte ninguno de estos videos. Yo me despido y nos vemos en el otro próximo video.